No, no está muteado. Y listo. Entonces, vamos a retomar las definiciones de ayer. Entonces, nuestra primera definición es datos, dos espacios vectoriales. Espacios vectoriales. Y T, que va de B a W, transformación lineal. Y definimos al kernel de la transformación. Que se denota con... Que es de T. También en español le llaman núcleo. Núcleo. O espacio nulo. Definimos el kernel de T. Como el conjunto... De vectores... En B... Tal que... T de X es igual a cero. Con X que va a estar en B. O sea, es decir... Que el kernel de T... Van a ser aquellos... X en Bs... Tal que... T de X es igual a el vector cero. Sí, o sea, son todos los vectores que están en B... Tal que al aplicar la transformación se anula. ¿Sí? No es cierto, aquí no es cero vector. Bueno, sí, es cero vector. ¿Y qué pasa? Lo conocemos como la imagen. Y a esta se le suele... Tal como... La imagen de T. Es el subconjunto. O es el conjunto también. De vectores... En W... Tal que existe... X en B... Y... T de X es igual a W. Con W... Vector en W grandote. ¿Sí? O sea, básicamente te dice que la imagen de T... Va a ser los... W... En W... Tal que... Existe... X... En B... Y... T de X... Es igual al W. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces... La imagen solo son aquellos vectores... En W... Tal que tienen una preimagen... En B. Sí, es todo lo que trata de decir. Y el tema... Que vamos a probar ahorita... Es... Que el kernel de T... Y la imagen de T... Son... Subespacios... Vectoriales... ¿Sí? Entonces tenemos que probar... Tres cosas... ¿Qué tenemos que probar? Entonces... Vamos aquí... Para el kernel... ¿Qué tenemos que probar para ver qué hago el subespacio? Que tiene el 0... Ok, que tiene el vector 0... ¿Qué más? Y sus operaciones restringidas... Son cerradas... Son muy productivas... Ajá... Ok... Entonces, primero... ¿por qué tenemos que el cero está en el kernel? ¿tenemos que el cero de B está en el kernel de T? ¿por qué? por definición exacto, no por definición pero tenemos una observación que nos dice que si tenemos una transformación lineal el cero del subespacio vectorial o espacio vectorial va a dar al cero ¿no? de hecho yo lo probé, creo que la semana pasada, con ustedes, entonces ya que tenemos que T de cero es igual a cero de W y pues al cumplir esta condición implica que está en el kernel entonces listo, tenemos la primera condición ahora para la segunda condición vamos a tomar dos elementos del kernel sean x y y elementos en el kernel y entonces ¿qué vamos a querer probar? vamos a querer probar que su suma también se queda en el kernel ¿están de acuerdo? así ¿qué pasa? si yo tomo para ver que su suma está en el kernel pues hay que aplicarle la transformación a la suma y ver qué pasa entonces t de x no es cierto de x más y ¿quién va a ser? como es lineal esto va a ser t de x más t de y y como x y y están en el kernel esto es cero ¿no? cero de W más cero de W esto es igual al cero de W y por lo tanto tenemos que t de x más y es igual al cero de W y eso va a implicar que x más y van a estar en el kernel también ¿no? sí todos de acuerdo ahora voy a borrar la definición del kernel la de aquí arriba ¿puedo borrarla? sí creo que va a pasar con la última propiedad que queremos será alfa en el campo entonces ¿quién va a ser t? queremos ver que alfa veces x también se queda en el kernel entonces para ver en el kernel que se queda en el kernel hay que aplicar la transformación a el vector ¿no? y esto pues al ser lineal va a ser lo mismo que tener alfa veces t de x y t de x está en el kernel bueno x está en el kernel entonces esto es igual al cero de W y ya habíamos visto que un escalero por el cero vectorial de de cualquier espacio esa sigue siendo el cero vectorial y esto sigue siendo el cero de W y por lo tanto alfa x está en el kernel de t y por lo tanto tenemos que el kernel de t es subespacio vectorial de B ¿sí? ya acabamos la primera parte ahora nos falta ver que la imagen también es subespacio vectorial para la imagen de t ¿puedo borrar la definición de la imagen de t y entonces hay que ver de nuevo nuestras tres condiciones la primera ¿por qué vamos a ser trivial? ya tenemos que el cero de W va a estar en la imagen de t ¿por qué? pues por la misma propiedad ¿no? ya que pues el cero de B bajo la transformación es igual al cero de W entonces si existe alguien en B tal que aplicarle la transformación nos regrese el cero ¿no? entonces ya tenemos que el cero está ahora vamos a tomar nuestros dos elementos sea x y y elementos de la imagen de t que queremos ver que la suma se queda también en la imagen entonces ¿qué pasa? como está en la imagen por definición van a existir u y B en B tal que t de U va a ser igual a x y t de B va a ser igual a y ¿están de acuerdo? entonces acuérdense que ¿qué vamos a tener aquí? que t de U más B va a ser igual a t de U más t de B esto va a ser igual a x más y y entonces ya tenemos que t de U más B va a ser igual a x más y y entonces ya estamos encontrando el vector tal que bajo la transformación nos va a dar a x más y y por lo tanto ya estamos concluyendo que x más y van a estar en la imagen y para finalizar vamos a ver qué pasa con el escalar entonces los tres puntitos sea alfa en el campo puedo borrar la primera parte de la prueba sí entonces tomamos el escalar y queremos ver qué pasa bajo la transformación entonces bueno queremos ver que existe uno en B tal que bajo la transformación nos va a dar a alfa x entonces qué vamos a hacer sabemos que t de alfa B va a ser igual a alfa veces t de B con B bueno y esto va a ser igual bueno desde el inicio ya que estamos tomando una x en la imagen qué va a pasar de nuevo va a existir B en B tal que t de B es igual a x ¿no? entonces si yo me tomo alfa y lo multiplicamos en t de B ya sabemos qué pasa ¿no? si multiplicamos de ambos lados alfa vamos a tener que alfa veces t de B va a ser igual a alfa x pero ahora como esto es lineal eso hace lo mismo que tener t de alfa B y entonces ya encontramos el vector que bajo la transformación nos va a ganar alfa x que es alfa B y de esta forma vamos a tener que alfa x también va a estar en la imagen y ya por lo tanto tenemos también que la imagen de t va a ser subespacio en este caso de W ¿sí? ¿queda claro? sí Lalo a mí no me quedó claro lo puedes repetir otra vez por favor ¿qué pasó? ¿este de aquí? sí ese ok tenemos que tomar un elemento en la imagen y al tomar un elemento en la imagen por definición nos dice que existe un vector en B tal que aplicarle la transformación a ese vector nos regrese el vector de la imagen que habíamos elegido sí entonces de aquí tenemos que existe B en B tal que t de B es igual a x ahora lo que estoy haciendo es multiplicar el escalar de ambos lados ¿sí? ocupando el producto por escalar de ambos lados respectivamente a cada vector entonces nos va a quedar que el producto por escalar de alfa con t de B va a ser igual a alfa x bueno alfa el producto por escalar de alfa con x pero como esta transformación es lineal tenemos que tener alfa t de B es lo mismo que tener t de alfa B y entonces aquí ya ¿qué pasó? tenemos t aplicado un vector que nos está dando alfa x entonces ya encontramos el vector ahora en el codominio o en B tal que aplicarle la transformación a alfa B nos regresa alfa x ¿sí? estamos encontrando ahora este vector para nuestra definición de la imagen ¿y qué tiene que pasar? que aplicarle la transformación a este vector nos tiene que regresar el que queríamos que es nuestro alfa x y de esa forma estamos utilizando la definición para llegar a que alfa x también tiene que estar en la imagen ¿sí? sí ya me quedó mucho más claro gracias ok de nada entonces ya tenemos que son subespacios vectoriales y eso nos da un montón de información ¿no? ya tenemos una estructura dada y van a ser subespacios vectoriales obviamente ocupando sus operaciones restringidas lo cual nos va a ser bastante útil y por el hecho de ser subespacios vectoriales ¿qué tienen? ¿quién me dice? al ser subespacios vectoriales son espacios vectoriales y simplemente por ser espacio vectorial le podemos asociar una base ¿no? ¿están de acuerdo? entonces aquí vamos a poder encontrar o vamos a vamos a dar un teorema que nos va a ayudar a encontrar bases pero de la imagen únicamente del kernel es más complicado pero podemos dar siempre directo una imagen digo una base de la imagen de la transformación o sea que siempre que tengamos nuestra transformación vamos a poder encontrar rápido una base y eso nos va a ayudar porque a partir de bases o encontrando bases de los espacios ¿qué podemos darle? le podemos dar dimensión ¿no? a cada espacio y eso nos va a ser muy útil porque ahorita vamos a construir posiblemente el segundo teorema más importante de este curso así teorema sean B y W espacios vectoriales y T una transformación lineal ¿no? y T de B a W lineal si beta igual a B1 hasta BN es base de B entonces ¿qué va a pasar? que la imagen de T va a ser igual al generado por T de B1 hasta T de BN ¿sí? ¿queda claro? entonces ¿qué está diciendo? siempre que tengamos una base de B y una transformación lineal basta con que apliquemos la transformación a cada elemento de la base y saquemos el generado de ese conjunto para encontrar quién va a ser la imagen de nuestro espacio ¿sí? bueno más bien la imagen de nuestra transformación lineal entonces voy a borrar esta parte de la prueba de la imagen para hacer la prueba de este teorema y demostración la primera observación que vamos a hacer es que es claro es claro que T de B y están en la imagen ¿no? y es claro ¿por qué? porque pues cada BI está en B que son los elementos de la base o sea si existen porque son nuestros elementos de la base entonces automáticamente estos vectores de aquí van a formar parte de la de la base digo perdón de la de la imagen de T y ¿qué pasa? tenemos que como la imagen va a ser subespacio vectorial entonces bueno ya que la imagen de T es subespacio vectorial de W pues automáticamente el generado ya le voy a poner bueno el generado por T de B1 hasta T de BN se va a quedar contenido en la imagen de T ¿por qué pasa esto? porque todos nuestros elementos T, B, B, I están en la imagen entonces si nosotros tomamos un conjunto de vectores en la imagen y hacemos un generado acuérdense que el generado es el con tensión menor es el subespacio vectorial más pequeño que contiene a T de B1 hasta T de BN y entonces eso hace que tengamos la contención con VI ¿queda claro? digo con la imagen de T ¿sí queda claro esa parte? entonces de esa forma ya tenemos una contención ahora vamos a ver la otra contención por otra parte sea W que va a estar en la imagen en la imagen de T como está en la imagen de T por definición pues va a existir algún B por definición existe B en B tal que pues nuestro T de B va a ser igual a W ¿están de acuerdo? y como este B está en ¿quién? está en B y tenemos una base de B pues a B lo podemos ver como combinación lineal de los elementos de la base entonces voy a ¿prefieren que escriba la combinación lineal extendida? o sea que ponga todos los términos o basta con que ponga el símbolo de suma extendida por favor ok entonces aquí va a ser alfa 1 B1 más hasta alfa N BN pues con alfa I en nuestro campo ¿sí? esto es ¿por qué? pues porque estamos tenemos una base de B entonces tenemos que T de B ¿quién va a ser? va a ser T de pues esta combinación lineal alfa 1 B1 más hasta alfa N BN y como es lineal ¿qué va a pasar? pues va a abrir todas las sumas y va a sacar todos los escalares ¿están de acuerdo? o sea T de alfa B1 más T de así hasta N exacto primero te va a abrir todas las sumas ¿puedo hacerlo de golpe o hago todos los pasitos? todos los pasos por favor ok entonces primero vamos a abrir todas las sumas esto va a ser T de alfa 1 B1 más hasta T de alfa N BN ¿sí? pues ya que es lineal va a abrir primero las sumas y luego ya vamos a poder sacar los escalares esto va a ser alfa 1 T de B1 más alfa N T de BN y oh sorpresa tenemos que T de B es decir W es igual a esto de aquí ¿y esto de aquí qué es? la imagen de T por alfa o más allá esta suma de aquí ¿qué es? así visto como suma una combinación lineal que da W exactamente una combinación de W en términos de los T de B y entonces como tenemos una combinación en términos de los T de B estamos probando que W va a ser un elemento del generado de T de B1 hasta T de BN ¿sí? ¿están de acuerdo? y esto va a implicar que la imagen de T va a estar contenido en el generado de T de B1 hasta T de BN y de ambas contenciones vamos a tener la igualdad que queríamos ¿no? que la imagen de T no va a ser otra cosa más que el generado de T de B1 hasta T de BN ¿sí? ¿queda claro? más o menos ¿qué parte no queda clara ¿qué parte o sea es que no le tendrías que poner en escaleras también cuando W pertenece o sea porque eso pasa con la combinación lineal ¿no? yo también la combinación ah ya sí es cierto el generado es la definición es eso ¿verdad? sí ¿no? exactamente el generado no es otra cosa más que todo el conjunto de todas las combinaciones lineales sí ya sí ya quedó claro entonces ¿sí queda claro claro qué está pasando? más o menos como que si me hago una idea pero nada más ¿qué parte no queda clara? aparte de la un paso antes a la combinación lineal ok esta parte T de B es lo mismo que T de la combinación lineal ¿no? ¿por qué? porque estamos tomando a B en B y tenemos una base de B entonces podemos colocarlo como combinación lineal así ¿qué pasa? aplicarle la transformación al vector va a ser lo mismo que aplicarle la transformación a la combinación lineal porque son iguales entonces podemos sustituir al vector como la combinación lineal pero ahora nuestra transformación tenemos que es lineal ¿no? entonces al ser lineal es el que nos da el chance de hacer este paso que es abrir la suma tenemos aquí muchas sumas de vectores abrimos cada suma y ya obtenemos ese paso de ahí pero pues al volver al ser lineal saca todos los escalares entonces tenemos este paso de aquí que saca cada uno de los escalares pero recordemos que inicialmente teníamos que tdb era igual a w teníamos esta igualdad ¿no? por esto de aquí ¿dónde estás? por la definición existe b en b tal que tdb es igual a w y entonces resulta que desde el inicio teníamos que w es igual a ¿quién? a alfa 1 por tdb 1 más y así hasta alfa n tdbn pero esto tenemos que los alfas i son escalares y estamos viendo a w como suma de los elementos de este conjunto por algún escalar es decir lo estamos viendo como combinación lineal ¿de quién? de los tdbis y al verlo como combinación lineal va a implicar que va a estar en el generado ¿sí? entonces el vector inicial que nos tomamos en la imagen ahora lo estamos viendo como combinación lineal y por lo tanto lo estamos viendo en el generado de tdbi con i desde igual a 1 hasta n y eso nos va a dar la contención ¿sí queda claro? sí ya me quedó mucho más claro ok y pues vamos a hacer un ejemplo rápido entonces ¿puedo borrar esta parte? aquí son 40 tenemos 15 hacemos el ejemplo ok voy a borrar esta parte y vamos a dar un ejemplo rápido entonces entonces sea t que va a ir de los polinomios de grado 2 con coeficientes reales a las matrices de 2 por 2 con coeficientes reales ambos sobre el campo real definida tal que t de mi polinomio va a ser la siguiente matriz f evaluada en 1 menos f evaluada en 2 0 0 y f evaluada en 0 sí entonces mi pregunta es pues quiero saber quién va a ser la imagen o por quién está generada la imagen entonces ¿qué necesitamos? necesitamos tomar una base de los polinomios de grado 2 entonces pues vamos a tomar la de siempre ¿no? la canónica entonces sea beta igual a la base canónica ¿quién es la base canónica de los polinomios? 1 x x cuadrada ¿sí? y entonces hay que ver cómo se ve bueno ¿qué tenemos? vamos a tener que el generado por t de bueno más bien si t de 1 coma t de x coma t de x cuadrada va a ser igual a la imagen de t ¿no? es lo que acabamos de probar entonces hay que ver primero quién va a ser este conjunto entonces vamos a tener que la imagen de t va a ser el generado ¿por quién? por t evaluado en 1 bueno más bien t aplicada al polinomio 1 entonces el polinomio 1 ¿cómo va a quedar? 1 menos 1 0 0 0 0 y el polinomio evaluado 1 evaluado en 0 ¿y eso cómo queda? no, no entendí ¿puedes volver a repetirlo por favor? o sea hay que aplicar la transformación entonces hay que evaluar el polinomio en estos valores sí entonces 1 es constante entonces para cualquier que le demos vamos a obtener 1 ¿no? es 3 entonces evaluar aquí va a ser 1 menos 1 nos va a dar 0 luego va a ser 0 0 y luego va a ser el polinomio 1 evaluado en 0 pero como es constante nos va a dar 1 entonces vamos a tener ya nuestra primer motriz ¿sí queda claro? o sea solo estoy evaluando el polinomio ¿en qué valores? en 1 en 2 y en 0 para nuestro siguiente polinomio es x entonces va a ser x evaluado en 1 menos x evaluado en 2 que esto sería 1 menos 2 que es menos 1 0 0 y x evaluado en 0 ¿quién me va a dar? 0 y luego vamos a tener ahora x cuadrada hay que evaluarla en 1 en 2 y en 0 entonces x cuadrada evaluado en 1 va a ser 1 y x cuadrada evaluada en 2 va a ser 4 menos 3 entonces nos va a quedar aquí menos 3 ¿no? menos 3 0 0 y x cuadrada evaluada en 0 0 y entonces resulta que mi imagen va a ser el generado por este conjunto ¿sí? ya sí lo podemos dejar pero ¿qué notamos? que estas dos matrices son generalmente independientes son generalmente independientes exacto entonces bastará con que quitemos 1 y el generado va a seguir siendo el mismo entonces la imagen de t va a ser el generado ¿por quién? por 0 0 es 0 1 y menos 1 0 0 0 y entonces ahora sí mi imagen va a ser la generada por estos dos por estos dos vectores o matrices ¿queda claro? o sea de un generado ¿qué es? que un generado que te da un un espacio o un de ese generado si ese generado si linealmente dependiente al saber que al saber que ya genera o sea si podemos podemos hacer justo eso si los generados aquí van a ser iguales ¿por qué? porque para generar esta matriz la vamos a poder ver como combinación lineal de esta y todas las matrices que tengan a esta matriz en su combinación lineal solo va a ser una combinación lineal de esta de aquí vale entonces estos dos generados van a ser iguales entonces siempre que tengan un de hecho si lo tomas como conjunto completo va a ser linealmente dependiente entonces si tú tienes un generado de un conjunto linealmente dependiente le puedes ir quitando vectores hasta que te quede un conjunto linealmente independiente y los generados van a seguir siendo iguales si queda claro y tenemos más aún ¿por qué? porque este conjunto es linealmente independiente entonces ¿qué pasa con este conjunto? ¿quién me dice? perdón ¿puedes volver a pedir la pregunta? ya este conjunto es linealmente independiente y sabemos que genera la imagen entonces ¿este conjunto qué es? ¿base? exactamente tenemos que gamma va a ser base de la imagen y de esta forma estamos viendo que la imagen de T bueno más bien la dimensión de la imagen de T va a ser 2 ¿sí? y aquí tenemos entonces ya vimos que podemos no solo encontrar el generado sino podemos encontrar una base de la imagen y dada una base vamos a poder encontrar la dimensión de esta o la cardinalidad de esta base para poder obtener la dimensión de mi subespacio y eso está súper chévere porque con esto ya podemos definir lo siguiente y dar el teoremón entonces voy a borrar aquí arriba y definición sea este es verde y esto es naranja sea B y W espacios vectoriales ya lo de siempre y T que va de B a W lineal súper importante ¿no? transformación lineal si el kernel de T y la imagen de T tienen dimensión finita decimos que la nulidad de T no es otra cosa más que decimos que la nulidad y bueno más bien el rango de T son las dimensiones de el kernel de T y la imagen de T respectivamente sí entonces ¿qué estamos diciendo? lo único que estamos definiendo es otra forma de llamarle a la dimensión ya sea del kernel o de la imagen sí a la dimensión del kernel le llamamos nulidad de la transformación a la imagen le llamamos rango entonces estamos diciendo que aquí que nuestra transformación en realidad es de rango 2 entonces vamos a tener que el rango de T va a ser igual a 2 y esto nos va a fomentar ya el señor teorema que queremos y sí sí me va a dar tiempo para probarlo entonces voy a borrar aquí y teorema ya está con mayúsculas de hecho este tiene nombre de la dimensión entonces tenemos el teorema de la dimensión ¿qué dice el teorema de la dimensión? lo de siempre sea b y w espacios vectoriales t de b a w transformación lineal bueno vamos a poner la más lineal y la dimensión de b igual a n es decir lo queremos de dimensión finita entonces vamos a tener que la dimensión de b no va a ser otra cosa más que la nulidad de T más el rango de T ¿sí? ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que si nosotros tomamos la suma de la dimensión del kern más la suma de bueno más bien la dimensión de la imagen eso tiene que ser siempre igual a la dimensión del espacio donde están las primágenes de la transformación ¿sí? la dimensión de b siempre va a ser la nulidad más el rango ¿queda claro? ¿sí? 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 sí, sí, está claro o sea tengan en cuenta que todos estos pues son numeritos ¿no? entonces no se ve tan extraño y ahora sí vamos a hacer la prueba rápida ¡ay! no demostración y así no acabamos la reiniciamos el viernes entonces lo primero supongamos que la nulidad de t es igual a k con k menor estricto que n k menor igual que n ¿sí? entonces como ya sabemos que el kernel es un espacio vectorial ¿qué pasa? pues al ser espacio vectorial tiene una base y beta igual a b1 hasta bk base del kernel base de el kernel de t ahora nosotros sabemos que si tenemos una base de un subespacio la podemos extender a una base del espacio completo sea gamma igual desde b1 hasta bk bk más 1 hasta bn base base de b ¿sí? siempre podemos extender la base entonces extendemos nuestra base a una base de todo el espacio y queremos ver bueno más bien y sea s igual a t de bk más 1 hasta t de bk no es cierto hasta t de bn ¿sí? entonces ¿qué vamos a querer probar? vamos a querer probar que estos vectores que lo unimos para completar la base van a ser una base de la imagen voy a borrar mi definición aquí arriba entonces de nuevo ya sabemos que todos estos vectores sí van a estar en la imagen ¿por qué? porque provienen de la base de mi espacio b ¿y qué sabemos? sabemos por lo que acabamos de probar que la imagen de t va a ser igual ¿a quién? al generado de la base gamma bajo la transformación entonces va a ser t de b1 hasta t de bk t de bk más 1 hasta t t de bn ¿sí? ¿pero qué pasa? ¿quiénes son todos estos vectores? ¿quién me dicen? la imagen de t exacto pero son cero ¿no? ¿por qué? porque son base del kernel y eso implica que están en el kernel y por lo tanto son cero y esto es lo mismo que tener el generado por t de bk más 1 hasta t de bn ¿sí? entonces ya tenemos que la imagen si es igual a este generado entonces ya tenemos que genera este s genera ¿no? entonces podemos concluir que el generado de s va a ser igual a la imagen de t genera ahora nos basta ver que s es linealmente independiente así que voy a borrar aquí abajito y entonces para ver que es linealmente independiente hay que dar una combinación lineal entonces sea t bueno más bien alfa 1 t de bk más 1 pero más bien si podemos ponerle bien alfa k más 1 más hasta alfa n et d bn igual a 0 digo perdón sí igual a 0 y queremos ver que todos los alfas son 0 ahora como esto es lineal podemos meter el escalar en cada entrada y sacarlo ¿no? de la suma esto va a ser igual por ser lineal a t de alfa k más 1 bk más 1 más t de alfa n bn igual a 0 y ahora por volver a ser lineal podemos unirlo y creo que se me está acabando el cromón para variar y esto va a ser t de quién de alfa 1 alfa k más 1 bk más 1 más hasta alfa n bn igual a 0 y si y si todo esto es igual a 0 entonces ¿dónde se encuentra esto de aquí? todos los alfas son 0 ¿no? no todavía no sabemos eso pero sabemos que toda esta suma de aquí ¿dónde se encuentra? por ser por ser igual a 0 bajo la transformación ¿en el kernel? exactamente ¿no? esto va a estar en el kernel y entonces si está en el kernel vamos a tener que va a existir una combinación lineal de la base del kernel tal que sea igual a esta entonces existen betas 1 hasta beta k tal que ¿qué va a pasar? beta 1 b1 más beta k bk ¿va a ser igual a quién? a esa combinación lineal alfa k más 1 bk más 1 más alfa n bn ya que todo esto como acabamos de decirlo es elemento del kernel de t ahora si está en el kernel de t ¿qué va a pasar? tenemos esto de aquí entonces como todos los escalares no sabemos qué anda con ellos podemos despejar ¿no? estas solo son sumas podemos despejar del otro lado y de esa forma vamos a tener que beta 1 b1 más hasta beta k bk menos alfa k más 1 bk más 1 menos alfa n bn bn es igual a 0 ¿y por qué ya acabamos? porque como son bases solamente independientes tienen que ser 0 como gamma como gamma es base y sabemos que todos los bis están en gamma vamos a tener que beta i va a ser igual a 0 igual al alfa i bueno j ¿no? con i desde 1 hasta k y j desde k más 1 hasta n y entonces ya tenemos que todos mis escalares son 0 y por lo tanto s es li y por lo tanto s es base ¿y ahora quién es la cardinalidad de s? pues es mi es mi base completa menos los primeros k vectores ¿no? y esto va a ser n menos k y ahora sí lo voy a escribir aquí un chiquito para ya no borrar tenemos que la nulidad por tener una ya sabíamos que era k entonces tenemos que la nulidad t más el rango de t es igual a quién la nulidad sabíamos que era ek más n menos k que esto va a ser igual a n ¿no? que es la dimensión de mi espacio y con esto acabamos el teorema de la dimensión y también mi plomo ¿queda claro? ¿puedes volver a explicar la cardinalidad de s? la cardinalidad de s era lo que tomamos fue los vectores agregados a la base del kernel ¿no? entonces teníamos que nuestra base total tiene n elementos pero hay que quitarle los primeros k vectores que son los de la base de mi kernel y nos tenemos que quedar únicamente con los agregados entonces por eso vamos a tener que va a ser n menos k los agregados son lo de las betas ¿no? no los agregados son los que tienen desde bk más 1 hasta bn esos son los vectores que agregamos para completar la base vale vale entonces en total agregamos n menos k vectores ¿sí? ¿queda claro? sí ¿para los demás ¿queda claro? sí todo bien entonces pues algunos se ven conmigo mañana y bueno no creo que la capeta se nos van a olvidar es Gracias.